Hola, ¿qué tal? Bueno, en este video les quiero mostrar cómo retirar el dinero de Paypal en su cajero electrónico más cercano. Muchas personas tienen saldo de Paypal y no saben qué hacer con ello, porque a la hora de convertirlo en dinero en efectivo, pues aparecen una serie de complicaciones. Es así como, por ejemplo, estamos en la página de Paypal donde nos dice dónde podemos recibir fondos y retirarlos en una cuenta local. O en Estados Unidos, o una tarjeta. Como se pueden dar cuenta, están unos países, estos son los pocos países donde se puede retirar dinero a una cuenta local. Si nos damos cuenta, no veo ningún país suramericano o centroamericano, excepto en México, que México tiene, pues, digamos, como la facilidad de retirar y de tener, pues, sitios, es un sitio, digamos, especializado de Paypal. Pero, si nos damos cuenta, en los otros países se nos va a dificultar un poco para retirar el dinero en efectivo. Pero, hoy les quiero mostrar una forma de hacerlo, la que yo personalmente hago desde ya hace unos meses y les quiero decir cómo lo pueden hacer ustedes también. Miremos este caso, acá dice, enviar, recibir y retirar fondos a una cuenta bancaria de Estados Unidos, una tarjeta o con cheque. Si nos damos cuenta de todos los países, bueno, la mayoría de los países, donde se puede retirar dinero, se puede retirar el dinero a una cuenta en Estados Unidos. Pero es muy difícil tener una cuenta en Estados Unidos para muchas personas. En el caso de Argentina, Chile, Ecuador, Uruguay y Jamaica, bueno, estos países suramericanos, que nos muestra acá, dice que se puede retirar dinero a una cuenta bancaria, una tarjeta o un cheque. Dice, envíe y reciba pagos en estos países, retire fondos de la cuenta Paypal e ingréselos en una cuenta bancaria de Estados Unidos o solicite un cheque de Paypal. Solamente Chile y Uruguay, que están marcados con un más, podrían transferirlos a una tarjeta de crédito o débito directamente. Pero aún así, cualquier persona que fuera a retirar dinero de Uruguay o Chile, lo podría retirar a una cuenta bancaria en Estados Unidos. Que pareciera ser la opción más difícil, pero que con este video les voy a mostrar que es la opción más fácil. Miremos más abajo donde está mi país, que es Colombia, y dice, enviar, recibir y retirar dinero, bueno, retirar los fondos a una cuenta bancaria de Estados Unidos o una tarjeta. Volvemos al mismo caso, lo podemos retirar a una cuenta bancaria solamente en Estados Unidos. Es decir, si tenemos una cuenta bancaria en nuestro país o en cualquiera de estos países, una cuenta bancaria local, no podemos retirar el dinero. A una tarjeta lo podríamos transferir, pero solamente los países que están marcados con un más. Si nos damos cuenta, Colombia, Costa Rica, El Salvador, que son países centroamericanos y sudamericanos, Venezuela, Perú, Panamá, no tienen el más. Es decir, que la única opción para retirar el dinero de estos países sería a través de una cuenta en Estados Unidos. Vuelvo y lo digo, pareciera que es la opción más difícil, pero con el video se van a dar cuenta que es la opción más fácil. Si bajamos un poco más, pues hay otras opciones, digamos, en estos países ni siquiera se puede retirar el dinero, solamente se puede enviar. Por fortuna estamos en un país donde sí podemos enviar y podemos retirar el dinero, solo que con algún obstáculo. ¿Cómo tener una cuenta en Estados Unidos si muchas veces ni siquiera tenemos una cuenta bancaria en nuestro propio país? Pues bien, la empresa Payoneer, que es una tarjeta prepagada amparada por Mastercard, está ofreciendo cuentas virtuales en Estados Unidos para retirar el dinero no solamente de PayPal, sino de otras empresas que pagan a través de Internet. ¿Cómo obtener una tarjeta Payoneer? Es muy sencillo, solo denle clic en el link que les he colocado por aquí para que dan los pasos de cómo obtener una tarjeta Payoneer. Cuando ustedes tengan la tarjeta Payoneer, les van a dar una cuenta virtual en Estados Unidos. Esa cuenta virtual es la que ustedes van a vincular a su cuenta PayPal y una vez que la tengan vinculada, ustedes transfieren el dinero de su cuenta PayPal a su cuenta virtual. Como su cuenta virtual está asociada a su tarjeta Payoneer, pues ustedes lo único que deben hacer es ir a un cajero electrónico y retirar su dinero. Esta es mi cuenta Payoneer, así se les va a ver a ustedes. Yo tengo mi tarjeta, y si ustedes se dan cuenta, miremos los últimos depósitos directos de PayPal. Tengo uno de 85, otro de 80, de 300, estos fueron, si nos damos cuenta, dicen que es un depósito directo de PayPal a la cuenta virtual. Y si vamos aquí donde dice servicios, vamos a encontrar cuenta virtual. Esta es la cuenta virtual que ofrece Payoneer. Lo único que le van a pedir en PayPal es el número de la cuenta y el número del banco, que serían estos dos números que aparecen acá. Ustedes asocian su cuenta virtual a su cuenta PayPal y así van a transferir su dinero de PayPal. Les quiero decir que para solicitar la tarjeta Payoneer, que es lo más importante, lo único que deben hacer es hacer clic en este link que está en la descripción del video y los lleva a la página de ellos para solicitar la tarjeta. Pero si quieren ver un video más completo de cómo solicitar esa tarjeta, sencillamente hacen clic aquí para que vean el video. También se lo dejo en la descripción donde les muestro cómo se solicita la tarjeta. Entonces, para resumir, pareciera ser que la manera más difícil de retirar es a una cuenta bancaria en Estados Unidos, pero con estas cuentas virtuales es la forma más sencilla. Si tienen alguna duda, no duden en comentarme, yo les respondo con gusto. Y si hay personas en Bogotá que tienen saldo en su cuenta PayPal y le urge convertirlo en efectivo, pues déjenme un mensaje y podemos hablar. Yo les podría comprar ese saldo en efectivo y ustedes me lo transferirán a la cuenta. Solamente si están en Bogotá. Eso es un paréntesis pequeñito que hago. Pero para retirar el dinero de su cuenta PayPal, de una vez por todas, esta es la opción favorita de todos. Obviamente hay que aclarar que ustedes deben ser mayores de edad porque esto es algo muy serio y se debe trabajar con datos reales. Eso es todo. El video es muy corto, muy sencillo. Cualquier duda, no duden en consultar que yo les daré la respuesta. Hasta entonces.